Buenos días, estamos acá, mi nombre es Antonio Nampa Pérez, nos encontramos en la institución educativa de Alto Cenepa, somos de la radio escolar, le damos un gusto a ustedes por estar participando en este lugar. Como pueden ver, aquí está la secundaria, está súper importante lo que voy a hacer a los pequeños en este evento deportivo. Espero que la disfruten y la pasen muy bien.